Querétanos hoy, señores, el de ator a las manganas, dentro a todos los amores, porque siempre me dan ganas, y traigo pa' los traidores, el cerro de la campana. ¡Gracias! La participación de las caramuzas Reencuentro de Chihuahua y la Internacional de Saltillo, teniendo a los equipos Rancho Laviznaga del Estado de México, los Tres Potrillos del Estado de Jalisco y Hacienda Triana Zacatecas. Y nuestro amigo, el famoso Chilito, por todo el estandarte de la Federación Mexicana de Charrería, para ser seguido de la Reina del Estado de Querétaro, Ivonne I, así como de Laura I, Reina de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de México. Y para cerrar, tenemos a la soberana del Estado de Jalisco, Isabela I. Y la primera de las caramuzas en participar, es nada menos que Reencuentro del Estado de Chihuahua. Ellas fueron tercer lugar nacional en el año 2014, ganaron su clasificación aquí en el Pitayo, durante la celebración del 81 aniversario, así que se preparaban para buscar un lugar en la gran final. Lo cual lo obtuvieron con gran éxito, después de estas excelentes puntas, al lograr el lugar número 4, totalizando 292.8. Así que disfrutemos de la actuación de estas grandes integrantes. Aquí tenemos con el ensalazgo, algo especial, a la gente también, vamos a ver, es con los requintes, ¡qué patrón! ¡Ahí tenemos algo especial! Ahí lo vemos ahora, que muestra las bellas, ¿preparen estos campos con crema que cruza el trabajo con un instante de gloria? Y quienes clasificaron en el lugar número 14 de la etapa eliminatoria Nada menos que la Internacional de Saltillo buscaba su clasificación a la gran final También por segundo año consecutivo, sin embargo les fue mal y totalizaron 278.6 Con lo cual se conformaron con el lugar número 11 de Querétaro 2015 Disfrutemos de las actividades de esta gran escaramuza proveniente de la capital coahuilense Para cruzarse, girar, pero que se escuche el aplauso del público Por este bonito ejercicio que han denominado los altas frases No es más que un maravilloso programa en este concepto La cordeliz, donde forman este maravilloso carrusel Buscan el momento oportuno, cerrando, cerrando y salen hacia los cuatro puntos terminales En una nube, en el espacio y en el escenario de Rancho Altayo Para todo México, levantando el rostro y llevándose en el rostro Rancho Las Luminarias MMRAM Chilarelo, Texas Y Rancho La Cristera Vendedores exclusivos de semen congelado del gran campeón Colones Smoke & Chess Hijo de dos campeones millonarios Nuches Tukash y Sugar Pop Gun Nieto del gran millonario Bonner Semen disponible en los ranchos autorizados Informes y ventas en las páginas oficiales de los ranchos Y nos vamos con la participación de Rancho La Viznaga Gran equipo del que se esperaba su clasificación a la gran final Más aún cuando arrancaron con excelente cala De nuestro padrino Alejandro Goñi Rojo Quien montado en el famoso canelito de Rancho Santa Cecilia Dejó nada menos que 18 metros en dos tiempos Arrancando recio desde el partidero Para lograr esta excelente punta Aquí lo tenemos con el ángulo desde el partidero Para llevarse nada menos que 12 de los metros excedentes Y 3 por los dos tiempos para 15 de punta El primer lado fue de 3 El segundo de 2 Y los medios fueron cada uno catalogados de un punto Para llegar a 42 Sin embargo, tuvo uno de infracción Porque la cabalgadura abrió el hocico Abriendo con gran nivel De 41 puntos Rancho La Viznaga Miguel Zamora cuaja su primera oportunidad Sin embargo, la yegua le revienta la soga Y se queda con las ganas de aportar calificación Del coleadero sacaron 79 Abriendo Pablo Cerón González Con esta media derecha de 10 y 1 de distancia para 11 25 en sus 3 derribes Mientras que Alejandro Goñi Quien venía de una excelente actuación En la etapa de cuartos de final Aquí abre Recio con 10 más 1 Sin embargo, en las otras no le fue como él lo hubiera querido Y el mejor del equipo fue Francisco Cerón Quien se lleva la quiniela de esta primera semifinal Al abrir con redonda derecha de 12 puntos En la segunda, observen como se acomoda perfectamente Y aunque sacrifica distancia Asegura redondear al toro Y se lleva 24 en 2 Y cierra fuerte con otra excelente redonda Para así llegar a los 120 puntos Con que cerraba el ruedo Rancho La Viznaga del Estado de México Pedro Vega Errejón aguanta los reparos del toro Teniendo base de buena de 18 Como podemos apreciar Incrementando el peso del ganado Para estas semifinales En lo que a los de reparo se refiere Puesto que los toros de colas Seguían con gran peso Como podemos apreciar Lazaron al toro para asegurar así 17 puntos Y en la terna en el ruedo Paco Cerón pone el cabecero de 26 Y su hermano Pablo, el pial de 29 Rematando por arriba Con gran maestría Para llegar a 192 hasta ese momento Sin embargo, observen lo que le sucede A Pedro Vega Errejón Montado en este poderoso pinto Nadie le ayuda para salvarse De fuerte golpe en la barda Lo cual ocasiona que lo desmonte Y así se despide Pedro Vega De este gran equipo de Rancho La Viznaga Paco Cerón increíblemente Se va sin manganas a pie Pero en las de a caballo su hermano Falla la primera Sin embargo, cuaja la segunda De 24 unidades Ya con dos de infracción Pero observen lo que le sucede En la tercera La ocupaban para buscar Una clasificación a la gran final Sin embargo, le baja vueltas La soga no le aguanta Se revienta Y hasta ahí quedó El sueño de clasificación De Rancho La Viznaga A la gran final A pesar del excelente paso De la muerte de Alejandro Almora Peña Quien aguantó los reparos De esta poderosa pitaya Para llevarse 25 buenos Aunque uno de infracción Por no quedar de pie Al momento de bajarse Y cierran con 248 Para ser el sexto lugar nacional 2015 Conoce las bellezas naturales De Chiapas Disfruta del turismo de aventura De colores únicos La majestuosidad La aventura Y los impresionantes cuerpos de agua Visita nuestros paraísos naturales Chiapas Chiapasiónate Los consentidos de la afición Nada menos que los tres potrillos De Don Vicente Fernández Aunque ganaron esta primera semifinal Se quedaron cortos Al totalizar 262 Pero observemos como les fue Iniciando con la cara de caballo De Gerardo Fernández Quien montado en la famosa Chispa Nacida en Rancho El Ojival Se lleva nada menos que a la base de 20 16 metros en tres tiempos Para que acumulara 12 de la punta Dos de cada uno de los lados Dos del primer medio Y uno del segundo Para llegar a 39 Y el sello característico De esta excelente cabalgadura Arrendada por Miguel Ángel Vega No tuvo puntos de infracción Bien manejada por Gerardo Fernández Para iniciar así fuerte La participación de los tres potrillos En los Piales José Andrés Aceves Aceves Cuaja la primera de sus oportunidades Y de las puras canillas Detiene perfectamente A la poderosa Pinta Como podemos observar No dejando lugar a dudas De haber detenido la carrera De la poderosa Yegua En la segunda de sus oportunidades La Soga no le aguanta la fuerza A la Yegua Pitaya Y se queda con las ganas Y 20 puntos en su cuenta de Piales Del coleadero solamente destacó Héctor Manuel Hernández García Con esta redonda derecha De 12 con uno de distancia Para 13 y 30 En sus tres oportunidades La jineteada de toro De Asunción Sáenz Romo Fue la mejor De esta etapa semifinal Observen como aguanta Los fuertes reparos Con las piernas adelante Montado a dos manos Con pretal de gasa Como se hacía En los viejos tiempos Una imagen muy charra Llevándose base de excelente De 22 Más cuatro por montar Con pretal de gasa Dos por la limpia De los pretales Y uno por bajarse Encerrazado con otro de tiempo Para 30 excelentes puntos La terna en el ruedo Fue consumada por Andrés Aceves Hernández Con el cabecero de 27 Y empezaba la de malas Para los consentidos De la afición Ya que su hijo José Andrés Consuma el Pial de ruedo Con malos Y llegan a 187 puntos Irineo Reyes Aguantó los reparos De la yegua Para llevarse 19 unidades Increíblemente sucedió Lo mismo que Rancho La Viznaga Ya que La leyenda viviente Andrés Nito Aceves Falla sus tres manganas A pie Y solamente aporta Dos de tiempo ahorrado En la realización De la misma Mientras que en las de a caballo Chiringas falla La primera de sus oportunidades Pero cuaja Las otras dos Siendo el mejor manganador A caballo De la etapa semifinal Al aportar 28 En la primera Y 24 en la segunda De las acertadas Con dos de tiempo Para llegar a 262 puntos Con eso llevaban La charreada ganada Sin embargo Al momento de que La yegua Se le salió Al pasador De esta manera Se quedó fuera Tres potrillos De la gran final La que pa' que pueblito Y nos vamos Y nos vamos con Hacienda de Triana Del estado de Zacatecas Mismos que buscaban Su clasificación A la gran final Pero la suerte No estuvo del todo A su favor Ya que iniciaron Con 23 en cala El gran pialador Luis Ángel Briseño Gaviño Cuaja la primera De sus oportunidades Chorrea y detiene Perfectamente Con canilla muerta A la poderosa Pinta Pero en la segunda Oportunidad Lo falla Y la tercera La soga No le aguanta La carrera A la poderosa Pitaya Y se va Únicamente Con 19 puntos Del coleadero Obtuvieron 41 Siendo lo mejor Esta media derecha De 10 Con uno de distancia Para 11 De Juan Francisco El récord Rivera En la jinetea De toro Efraín González Estrada No aguantó Los poderosos reparos De este cornudo Llevándose solamente Uno de tiempo ahorrado En el apretalamiento A pesar de que Le aguantó Múltiples y constantes Reparos Al final Se cansó Y fue desmontado La terna En el ruedo Fue de tan solo 43 Por lo que nos damos A la jinetea De Yegua Donde Miguel Franco Aguanta los fuertes Y poderosos reparos De la misma Teniendo base De buena De 18 Con uno Por quitar El pretal Berijero Se salvó De fuerte golpe Al momento De llegar a la barda Le quita el pretal De grapas Y asegura 19 unidades En las manganas A pie El tigre Palomino Cuaja la primera De sus oportunidades Y se lleva 22 puntos Ya que falló La segunda Y tercera De ellas A pesar de que Tuvo dos de infracción Por el segundo tirón Mientras que en las de a caballo Pillín falla La primera Y la segunda Cumple con la afición Que hacía el llenazo Cuajando la tercera De 28 puntos Para cerrar Para cerrar con el paso De la muerte De Efraín Márquez Padilla De 22 puntos En 218 Para ocupar El lugar Número 7 De este Septuagésimo Primer Congreso Y Campeonato Nacional Charro Querétaro 2015 Y así Y así culminamos La primera Semifinal Con puntuaciones Muy bajas Más 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 Más